Veremos cómo escribir una carta. En Word primero tenemos que seleccionar un archivo nuevo, vamos a la pestaña de disposición y elegimos que los márgenes sean normales, la orientación vertical y el tamaño a 4. Cuando tenemos eso seleccionado, seleccionamos la fuente, acá vamos a seleccionar la fuente Tiny Roman y el tamaño de la fuente para empezar a escribir. Al principio de la carta tenemos que poner el lugar y la fecha, recordemos que el lenguaje debe ser formal y muy respetuoso. Luego le damos la alineación, la fecha va alineada hacia la derecha, dejamos un renglón de espacio y damos alineación hacia la izquierda. Acá lo que vamos a poner el destinatario, que es a quién va dirigida la carta. Acá se pone la profesión que tiene, el cargo que ocupa y la empresa. Entonces en este caso es un ingeniero, que es un gerente de operaciones y de la empresa de energía solar. Y luego se pone S barra D, que sería su despacho. Perfecto, luego que hacemos esto, le vamos a dar en este caso, vemos que tiene mucho espacio entre línea y línea. Vamos al interlineado y le vamos a dar un interlineado de 1 y le vamos a quitar el espacio de abajo, para que quede juntito. Vamos a darle un Enter, bajamos y empezamos con el encabezado. De mi mayor consideración, generalmente se pone como encabezado de la carta dos puntos y luego va al cuerpo de él. En el cuerpo de la carta, luego que lo vamos a seleccionar y le vamos a poner más espacio, ¿Por qué? Porque están muy pegadas las líneas. Entonces le vamos a dar un interlineado de 1,5. El interlineado nos quedaría de 1,5 y posteriormente le damos un Enter y le ponemos el saludo final de la carta. ¿Qué nos estaría quedando? Nos queda por último por firmar la carta. Para firmar la carta le vamos a dar una alineación derecha, la firma siempre va alineada hacia la derecha, donde se pone el título de la persona que está firmando, el cargo que ocupa y la empresa. En este caso, licenciado Esteban Toneli, gerente de ventas de EXA. Lo vamos a seleccionar, le vamos a dar un interlineado de 1 y posteriormente, a donde dice licenciado que es el nombre, le vamos a poner un color negrito. Una cosa más que nos faltaría en la carta es seleccionar el texto del cuerpo de la carta y darle una alineación justificada.